y como están gente como gente bienvenidos bienvenidos a un nuevo canal de sniper 3d asasinen y asesinen bueno gente vamos a jugar esto pincha blanco pretendo no 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 hay petan, uu, pero tiene un nudo, bacana, muy buena, misiones todo con pescado o primaria todo Comencemos A ver, dice Alerta roja ¿Cuántos tipos con Con el maletín Rojo? Hemos identificado Al tipo que robó Un maletín rojo de la lujosa Un maletín rojo Que la voy a pegar en la cara Cámara lenta 5, 4, 3, 2, 1 No te trajes ese Uno Oh sí Va a controlar Pum Chanchiquito No 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 Estoy mejor con cualquier lado El siguiente Candelar Juegos pa tontos Juegos pa tontos Ay Qué grite No quiero eso No Gracias pero no Bueno aquí vamos No Qué pasa Qué está pasando Qué está pasando Meitei Qué está pasando No No Hala Miniciones Sele a pudi ver a la tira Excelente Pinchas calladas Por qué bloquearla Pinchas calladas Más cosas Oh sí Para que hagas eso Rápido Rápido Bueno pinchitas Les voy a contar un chiste Que es un punto amarillo No es la idea Un mosquito Un tachimosca Ay, no leí Que es que era No leí No me tengo tranquila mientras me enfale A ver si a derretar Para ti es cosa muy buena Les estoy escapando Bien, cariño Yo si te dije que era ese Ese, ese, ese Yo si la vine con Como diablos la vine, pero no sabía Bala Una bala más Ahora No te acoponea tonto No empiezas como mejor estúpido No, yo me busqué algo Bueno Hasta ahora Vamos bien Hasta ahora Vamos a sentir Rápido Comienza rápido Es un poquito que hay que buscar Un rojo Ya Acá para ir la foto Acá se Rosita, dale, dale con toda bala Sangre, sufre tus herramientas, putito ¿Seo yo? ¿Con quién estaba yo? ¿Con nadie? ¿Con quién? Estoy hablando solo Bueno, gente, hasta aquí vamos Muchas veces no